Estamos en el cachofín de hoy, esta casa se ha desprendido, toda la parte de abajo lo veis, desde ahí, se ha desprendido porque hay aguas subterráneas, se fue la casa para abajo, entonces está asustado, se va a mudar de aquí, porque no quiere morir. Hay mucha luz, esta es la habitación que nos ha dejado el cachofín de hoy, este soy yo, hola, este es un armario que está super alto, fijaos, yo mido 1,80m y ahí cuelga ropa, tienes que tirarla así, que locura es esta, que locura es esta. Esta es otra habitación, hay una habitación más, un baño y otra habitación. Aquí está Sara, este es el comedor, la cocina, este es el suelo de una persona muy guarra, con muchos perros, estos son los cachorritos que hay. Papis. Este cachofín en esta casa pertenece a un señor que nos está alojando, tiene 69 años, es de Francia y es un poco flipado. Se inventa muchas cosas, dice que tiene una empresa en República Dominicana, que ha ganado 10 millones de dólares con una inversión y inmuebles, tiene una empresa de inteligencia artificial. Hay un montón de cosas, él dice un montón de cosas y tiene muchas opiniones, pero no le puede llevar la contraria en ningún momento. O sea, todo lo que él dice va a misa, él es Jesucristo y lo que diga esto no importa. Pero bueno, se tolera, nos acoge aquí y tienes simplemente que decir que sí a todo y ya está, todo correcto. Además de eso, es un poco guarro, bastante guarro, no limpia, no le gusta limpiar, no lo hace y no lo hará nunca. Así que ahí, pues acumulada mierda de meses, ¿vale? Y además teniendo los cuatro cachorros a oro, tres perros afuera y uno dentro, pues imagínate la de mierda que hay. Lo mejor de todo son las vistas por este lado. Fijaos un momento. Son campos. Bonito, ¿eh? Bueno, pues, ¿sabéis cuánto paga por esta casa? Pues ahí, pues, 100 metros cuadrados aquí abajo, 100 metros arriba, otra guardilla arriba y un garaje aquí abajo, que está lleno de mierda, de otros 100 metros cuadrados. Está a 15 minutos de una ciudad más o menos importante de playa, está pagando por esta casa 500 euros al mes. No está nada mal, ¿verdad? Lo único problema es que igual se cae toda la casa para abajo, pero antes de que se cayera eso, 500 euros al mes, me parece un precio bastante razonable por una casa así, ¿eh? Todo, todo, todo asqueroso. Y huele fatal. Qué guarro. Un poco cerdo, un poco cerdo. ¿Pues qué es? Gracias por tu género, pero eres un poco cerdo. Te lo tengo que decir. Tengo que aclarar un poco lo que he dicho en este vídeo, que era muy guarro. Quería ser sincero, pero la verdad es que parezco muy desagradecido. Agradezco que me acogiera, agradezco que alguien te abra las puertas de su casa, pero no entendí muy bien por qué esta persona quería estar en Cutsurfing. Al final acabamos saliendo corriendo de ese lugar porque el hombre nos empezó a insultar porque no le estuve aguantando el rollo. No estuve como los... estuvimos tres días y el tercer día no podía aguantarle más sus mentiras, ¿no? Él decía que se había acostado con Marie Le Pen, que es una de las que lleva la presidencia de Francia, que había ido a New York y había triunfado en bourse y había ganado mil millones de dólares. Todos los días era aguantar mentiras durante horas, ¿vale? Entonces, tú si decías algo, él pues muy agresivamente te cambiaba, pues que no le llevaras la contraria o no le debatieras ninguna cosa de las que decía. Yo le aguantaba todo el rollo. El día que decidí no aguantar mucho y me fui, de hecho, a editar arriba o a estar un poco tranquilo, nos empezó a chillar porque decía que habíamos dejado la casa muy sucia. Cuando limpiamos el patio, limpiamos la habitación, limpiamos el baño de arriba, limpiamos el baño de abajo, limpiamos el salón de abajo... Todo ese patio que había mierda, pues lo limpiamos todo. Le limpie su coche. No sé, fue como que nos veíamos forzados a trabajar ahí y además era como que nos forzaba a no dejarnos salir, o sea, no podíamos ir a ningún lado. Aún así, aunque al último día tuviéramos que salir corriendo porque nos dijo que éramos guarros, que no sé qué, que nos creíamos, que iba a sacar su escopeta... Y nosotros, pero ¿por qué? O sea, no entiendo nada, hemos limpiado toda tu casa, no sé cuál es tu problema. Pero sí, el hombre no sé, tenía problemas. Yo creo que lo que buscaba es tener un poco de atención y bueno, supongo que una persona mayor que está sola y que al final... Ah, también se había curado del cáncer comiendo bien, pero estaba todo el día bebiendo alcohol y fumando. Seguramente no hubiera tenido cáncer en la vida, no lo sé. Bueno, da igual, lo que sea. Eso, no quiero parecer desagradecido, pero quería mostrar un poco la realidad de cómo vivía este señor. Y no es una experiencia normal en catchurfing. O sea, eso no es algo que sea normal, que pase a menudo. Y bueno, seguimos con el vídeo porque hay mucho. No te olvides de suscribirte y de compartir con tus amigos. Siempre dale a like y activa la campanita para tus notificaciones. Gracias. ¡Ghost Town! 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 Lo de las ruinas, a no ser que estés un poco introducido al tema de qué mierda son, a no ser que te introduzcan un poco la cultura, por qué está construida así y te hagas un poco la idea imaginaria de cómo era la ciudad y tal, es algo muy aburrido porque al final son piedras, piedras con diferentes formas en el suelo, son un montón de piedras. Y claro, si no sabes qué es, es un poco, ah, vale, bueno, pues cuatro piedras. Ahí se ve la panorámica de lo que hemos ido haciendo estos días, todas las playas, desde Patras que está ahí al final de todo y todas las playas que hemos ido haciendo estos días. Normalmente los precios de las cosas van acorde a cuánto gana la gente, ¿no? Y aquí pues un sueldo normal pues son como 600 euros, 700, 800 euros máximo, ¿vale? Entonces eso te da a la estadística de que esa persona si toma un café al día es 10% de su sueldo solo en café, algo que es extremadamente alto. Y si te fijas normalmente la mayor parte de la gente está en la cafetería pues bastante, entonces no se toman un café, se toman dos o tres. Por lo tanto se están gastando solo en café que el 30% de su sueldo es muy loco, muy loco. Que hay un castillo, que bueno, que al final es un castillo y hay pues toda la muralla y todo, no cobran por entrar. Dato rápido del castillo, construido por los griegos en teoría, conquistado por los romanos en teoría, conquistado por el ejército otomano, reconstruido en la Alamedia, tipo en el año 1000, luego, deja de brillar, luego conquistado por los francos, reconstruido otra vez, era parte del gobierno del sur de Grecia, de esta parte de aquí. Punto. Rápido y fácil. Es que no me acuerdo qué iba a decir. Vale, hay una cosa que están usando ahora en tema publicidad muchísimo, que es que todos los lugares los publicitan con fotos de drones, ¿vale? Entonces, tú ves un sitio súper espectacular, no sé, la muralla tiene una forma, el castillo está ahí encima de la roca, es una pasada, ¿no? Desde el drone, ¡buah! Es que lloras, lloras de lo bonito que es. Pero luego llegas ahí y claro, estás abajo, no ves la perspectiva desde arriba, que es la perspectiva bonita, y puede llegar a ser una... Os lo digo en serio, compras el sitio por la imagen de drone y cuando llegas al sitio, estás abajo y dices, pues no es tan bonito. Grecia, yo creo que está un poco masificado en las zonas donde te venden más el turismo, y puede que sean las zonas más bonitas, obviamente, por eso están tan llenas. Pero el resto, claro, es todo a costa, la línea de costa es gigante en Grecia, entonces hay mucho para ver y está muy poco explorado y llegas a sitios que estás solo, como aquí mismo estamos solos ahora. Aparcas aquí al lado, delante del mar, justo estamos a la misma distancia que estoy yo ahora, fijaos. Aparcas aquí, a parcas, del mar, justo estamos a la misma distancia.